hola queridos amigos muy buenos días bienvenidos a su programa quien viva mejor su médico en casa soy la doctora jessica matute y quiero darles la bienvenida a todos ustedes y comentarles que hoy vamos a tener un tema muy interesante tal vez usted alguna vez ha tenido dolor de el cuello dolor de la espalda estas típicas lumbalgias que muchas personas se aquejan o les molestan pues hoy tenemos un especialista él es médico internista y viene pues de perú de nuestro país amigo y nos va a comentar sobre estos dolores en el cuello en la espalda que podemos hacer cómo podemos evitarlos cuáles son las maneras o los profesionales que tenemos que acudir para que nos ayuden a diagnosticar este problema pero antes de presentarle a nuestros invitados queremos que ustedes vean un vídeo introductorio que nos ha preparado producción y enseguida venimos con nuestro médico invitado qué es la cervicalgia es el dolor de cervicales o coloquialmente llamado dolor de cuello afecta a la nuca y a las vértebras cervicales puede ir desde una leve molestia hasta un dolor intenso a veces el dolor se extiende a la cabeza oa la parte alta de la espalda en ocasiones afecta a uno o ambos brazos con hormigueos debilidad y dolor es lo que llamamos cérvico branquialegía tipos de cervicalgia cervicalgia aguda aparece de repente debido a una contractura muscular es conocida como tortícolis los síntomas desaparecen en unos días cervicalgia crónica si el dolor es constante en el tiempo al menos varias semanas está presente cerca de 10 por ciento de la población adulta diagnóstico de la cervicalgia para averiguar las causas es importante saber cuándo apareció el dolor y si se ha agravado después se realizará una exploración para evaluar el funcionamiento muscular y la movilidad de la columna cervical y los articulaciones de los hombros además se valorará si los nervios pudieran estar pinzados bueno después de ver este vídeo introductorio que nos ha preparado producción me permito presentar a nuestro médico invitado el día de hoy él es el doctor carlos aliaga dulanto el doctor es graduado en medicina y cirugía es especialista en medicina interna de la universidad san martín de porres de lima perú posee un diplomado en fármaco economía en la universidad de washington eeuu él es miembro de la sociedad peruana de medicina interna miembro de la sociedad peruana de neumología docente de fisiología y farmacología de la universidad norbert winder en perú así que para nosotros es un gusto doctor carlos aliaga que nos acompañe hoy pues aquí en el set de viva mejor bienvenido a nuestro país bienvenido a nuestra ciudad del guayas y bueno a guayaquil perdón y obviamente aquí en nuestro programa viva mejor su médico en casa este es un programa de salud el doctor aliaga donde siempre damos recomendaciones a nuestros queridos amigos conversemos hablando de este tema creo que es algo muy frecuente en consulta alguien que va con dolor en la cabeza siempre tiene dolores de cabeza tiene dolores tipo cefalea algunos dicen tengo migraña porque los dolores no se me quitan qué puedo yo pensar que puede estar ocurriendo en este paciente cuáles pueden ser esas causas que como especialista en este caso usted doctor aliaga puede comenzar a sospechar bueno de todo buenos días agradezco la invitación la primera vez que estoy en la televisión ecuatoriana así que traigo el saludo de mi país para para todos los televidentes del programa efectivamente partamos desde el concepto en el que el dolor es la causa más frecuente de consulta ambulatoria en medicina y la gran mayoría de pacientes que acuden con dolor generalmente acuden con cefaleas con dolores que afectan ya sea la columna cervical la columna dorsal o hasta la columna lumbar o espalda baja como se le conoce la gran mayoría de dolores cervicales obedecen a fuertes contracturas musculares y es verdad que muchos de los pacientes vienen inclusive señalando que han sido diagnosticados previamente con una migraña cuando uno le pregunta al paciente y que recibe como tratamiento resulta que tiene una receta una prescripción de medicamentos antimigrañosos lo curioso es que a pesar del tratamiento antimigrañoso pasan uno o dos meses y el paciente continúa con dolor y entonces uno evalúa al paciente y resulta que el paciente tiene una fuerte contractura cervical entonces si nosotros recordamos un poquito la anatomía sabemos que tenemos dos músculos largos que se llaman esternocleomastoideos uno del lado derecho uno del lado izquierdo y que terminan insertándose en la apófisis mastoides en el hueso temporal de manera que las contracturas cervicales podrían producir dolor de cabeza pero que no son cefaleas vasculares entiéndase migrañas propiamente sino que terminan siendo cefaleas tensionales entonces el tratamiento o el abordaje del paciente es diferente claro ahí solamente como para dejar un poquito claro el músculo que el doctor nos estaba mencionando es un músculo que se inserta en esta parte de la cabeza en estos laterales y que recorre todo lo que es el cuello verdad entonces a veces nosotros sentimos estas dolores a nivel del cuello como algunas personas dicen amanecí con tortícolis verdad es el típico término que se usa en donde no puedo girar la cabeza entonces comienzo a tener dolor esto es a consecuencia de la contractura muscular de acuerdo es la contractura muscular que obedece a muchas causas en realidad se dice que el estrés es una de las causas más frecuentes de contracturas musculares a nivel cervical el sobrepeso la obesidad es otra de las de las de las causas de contracturas cervicales hoy por hoy porque si bien es cierto hasta hace unos años atrás cuando hablábamos dolores cervicales siempre pensábamos en personas por encima de los 45 50 años hoy por hoy cada vez más gente joven que tiene cervicalgias y que esto obedece a las posturas inadecuadas cuando la gente joven utiliza la laptop por ejemplo antes yo conversaba hace hace un par de días con unos colegas y les decía bueno antes uno tenía el monitor del computador a la altura de los ojos es diferente la postura el uso del teléfono celular y el chat todo el tiempo entonces ahora vemos en la consulta cada vez más gente joven estamos hablando de gente de 18 20 20 tantos años con dolores cervicales y que ameritan un tratamiento 20 cuanto más pronto mejor no claro y por ejemplo si nos vamos ya a un dolor un poco más hacia abajo el doctor carlos ya no a nivel necesariamente del cuello de estas sensaciones de tortículos de no poderlo virar como lo mencionan algunas personas sino que ya nos vamos un dolor un poco más hacia abajo concentrémonos en un dolor que es bastante frecuente dolor en las lumbares en la parte baja de la espalda donde la persona comúnmente dice doctor a mí me duelen los riñones a mí me duelen los riñones porque me duele la parte baja usted en qué trabaja caballero señora yo soy chofer o pasó manejando mucho tiempo entonces tengo esos dolores lumbares me duelen los riñones que tanto está relacionado por ejemplo en esta persona que maneja mucho tiempo o está sentado mucho tiempo con la relación de esas contracturas tal vez en la parte baja de la columna si es correcto no solamente es columna cervical estamos hablando de columna dorsal que es la segunda porción digamos de la columna vertebral sino que también hablamos de la columna lumbar o la espalda baja es cierto y a mí me causa una una me causa un poco de gracia porque la gente efectivamente viene a la consulta dice estoy mal en los riñones porque le duele la espalda siempre hay una relación que cuando uno le pregunta al paciente si tiene molestias para miccionar el paciente dice no no tengo ninguna definitivamente esto no es una infección urinaria es evidentemente una lumbalgia por contractura y ahí tiene mucho que ver a aquellas personas que trabajan mucho tiempo sentadas no solamente los que son choferes o conductores de vehículos que se trasladan por muchas horas sino que hablamos de personal administrativo que trabaja ocho horas al día sentado en una silla yo me pregunto cuántos de los que trabajamos sentados tantas horas tenemos o hacemos uso de una silla ergonómica una silla que tenga una curva en la parte baja donde uno pueda apoyar la columna lumbar y hacer que esa lordosis o curva normal que tenemos en la columna lumbar repose como corresponde cuántos utilizamos una silla en la cual podamos graduar la altura del soporte de los brazos para que mantengamos una postura correcta entonces no solamente son los los choferes o conductores todos aquellos trabajadores que están muchas horas sentado y que y que no hacen uso de este tipo de sillas por ejemplo también tienen tendencia a tener dolores lumbares y finalmente el dolor lumbar también obedece mucho a los esfuerzos físicos mal realizados a veces tenemos costumbre de cargar objetos pesados y los cargamos simplemente inclinando el tronco hacia adelante y levantamos el objeto pesado cuando lo que recomendamos nosotros es que la persona que va a levantar un objeto pesado no solamente se incline sino que flexione un poco las rodillas de manera que el peso que uno levanta esté compartido entre la columna y las rodillas con eso aliviamos un poco el peso cuando no flexionamos las rodillas a levantar digamos un objeto pesado lo que estamos haciendo es básicamente responsabilizar por completo la columna para que ésta sea la que haga el esfuerzo y generalmente la primera porción que se afecta es la columna lumbar o la típica que cuando tenemos alguien por ejemplo algún cartón algo en el piso que debo de recoger lo que hacemos es doblar la cintura solamente exactamente al no doblar pues las rodillas como lo mencionas o agacharnos por así decirlo para el objeto del piso y subirlo o los niños los niños que están gateando los niños que son bebés que a veces están por el piso pues para cogerlo solo doblamos la cintura y lo levantamos como la postura más fácil hay que flexionar pero la idea sería doblar nuestras rodillas flexionarlas como dice el doctor aliaga tomar al bebé o al niño y de ahí alzarlos para esforzar menos lo que es los músculos de la espalda recuerden queridos amigos que pueden hacer llamadas telefónicas aquí al programa es el programa en vivo a quien viva mejor al 222 16 18 222 16 18 recuerde que si usted está fuera de la provincia del guayas debe de anteponer el 04 al número telefónico también nos puede escribir por nuestras redes sociales por instagram por facebook como viva mejor tv que con gusto pues el doctor carlos aliaga que nos acompañe el día de hoy pues les va a realizar la respuesta a su problema en esta primera parte mi doctor hemos visto todo lo que es los dolores a nivel del cuello los dolores a nivel la espalda como que cuáles son sus características y sus probables causas la pregunta sería este doctor este dolor se queda como un dolor agudo un dolor momentáneo de cinco días seis días siete días o puede convertirse en un dolor crónico más o menos como para tener una idea vamos a contestar esta llamadita mi doctor para enseguida pues también ver esta diferencia entre agudo y crónico tenemos una llamada muy buenos días buenos días doctorita quisiera comunicarme con el doctor hacerle una consultita sobre un problema que tengo yo tengo un mareo de cabeza y me dicen que es vértigo pero ya estoy un mes con ese dolor ese mareo de cabeza ya me han dado medicamento y no no me baja me baja un tanto por ciento y también me sube la presión estoy tomando pasilla para presión también ya me hicieron incluso una tomografía pero no sale nada ok qué edad tiene usted mi querida amiga 62 años 62 años tenemos estos poquitos datos el doctor aliaga 62 años una paciente que ya se ha hecho una un examen de imagenología donde no aparece nada está su hipertensión también y tiene este mareo tal vez podríamos darle una orientación a ella de cómo guiarse o los pasos a seguir para el especialista que debe de consultar sí correcto partamos de que es una paciente mujer que no llega todavía la tercera edad tercera edad es a partir de los 65 años si tiene vértigo y antecedentes de hipertensión creo que hizo bien en pasar por una prueba tomográfica vamos a hacer un paréntesis del tema propiamente cervical porque creo que amerita esta señora que sepa un poco más como debe como debe manejarse porque resulta que la hipertensión arterial que es lo que padece esta señora de fondo es la primera causa de aparición de infartos o derrames cerebrales que es lo que medicina llamamos la enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular entonces cuando una persona hipertensa tiene síntomas como vértigos mareos cefaleas o dolores de cabeza siempre es importante que acuda de primera intención a un neurólogo le indique en una tomografía y ver que no haya algún tipo de focos de pequeños infartos cerebrales o lo que podría ser aún peor en algún momento desencadene una hemorragia cerebral dicho eso yo creo que lo que sigue a continuación si es que la imagen ha salido negativa sea evaluada por un médico internista o por un otorrino ocurre que es muy frecuente la aparición del síndrome de menier que es un tema vestibular es un tema de oído y que tiene que ser visto por el el otorrino el otorrino es el que tiene que evaluar ese paciente y determinar si se trata de un menier o no el tratamiento es bastante sencillo no es nada complicado lo importante es que se diagnostique ese es un momento oportuno si es un médico internista que bien podría de alguna forma diagnosticar también un vértigo de tipo vestibular o de oído el internista podría evaluar también si se trata de un tema de columna cervical y ahí vendría el tercer punto hemos hablado de problemas cerebrales que aparentemente están descartados por tomografía estamos hablando de un problema vestibular un problema de oído que tendría que ver el otorrino o por último podría ser que la paciente tenga un tema cervical que no solamente sea un tema de contractura sino que además ya haya alguna alteración de acuerdo que podría ser de repente alguna alguna hernia de disco a nivel cervical que eso hay que verlo con una resonancia magnética la señora debe estar escuchando todavía una resonancia magnética de columna cervical ver que no haya alteraciones de la médula que podrían estar produciendo este tipo de mareos perfecto yo creo que ahí estamos bien claros querida amiga esperemos haberle podido ayudar esas tres opciones de probables causas para que usted pues acuda a los especialistas pertinentes vamos a hacer una primera pausa y enseguida regresamos aquí con su programa viva mejor su médico en casa vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 como lo acaba de mencionar el doctor. Escuchamos el teléfono nuevamente, muy buenos días. Sí, aló, muy buenos días. Sí, díganos su pregunta. Muchas felicitaciones. Ya, gracias. Una pequeña sugerencia, no sé si podría coger los problemas, las necesidades y luego siga dando el doctor así. Estoy llamando de provincia de Cotopaxi. Ya. Muy felicitaciones y quiero decirle que yo tengo más o menos, hace más alrededor de más de un año, la pierna que se me amortigua, no es amortiguamiento, es una sensación que tengo que no le siento. Si me pelisco todo, no lo siento. Entonces ya pues aquí los traumatólogos me han mandado a hacer fisioterapia, me han hecho todo, pero no. La columna está bien, me hicieron radiografías, todo, pero algo me decían de la cadera, como que hay alguna contractura, no sé si eso tengo. Me da unos asuntos como cogerme la corriente y que me tengo que tener la pierna porque es horroroso eso. Y me mandaron una tabletita de complejo B diaria, no sé si eso está bien y yo siento que no tengo ningún alivio. Señora. Después del amortiguamiento me doy, me queda doliendo todo eso. Tengo también un poquito que se me han hecho esas arañitas que dicen como varices, no sé qué culpar. Tengo 68 años, muy bueno. Mi señora, ¿usted es diabética? ¿Usted es diabética? ¿Sufre de diabetes, de hipertensión? ¿Se nos fue? Sí, no sé si tal vez todavía la tengan en la línea y le puedan consultar si ella es diabética tal vez. No, no soy diabética, no tengo la presión alta, no tengo nada de eso, solo un problema de hipotiroidismo. Ok, ya mi querida amiga. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a darle una pequeña orientación con los datos que usted nos ha dado porque sí es bien interesante que ella dice que los traumatólogos en su columna no han visto nada, que no hay ninguna lesión. Sin embargo, ¿esa tipo de corriente o esa sensación de baja sensibilidad en su pierna, mi doctor? A mí me parece que si bien ella tiene un problema vascular de insuficiencia venosa aparentemente. Por las arañitas que menciona. Exactamente, esa circulación colateral que aparece porque las venas principales están fallando. No es razón para dejar de percibir sensibilidad en los miembros inferiores, definitivamente no. Es decir, para ir descartando las cosas, no es el tema vascular de la señora lo que produce esa sensación de pérdida de sensibilidad. Que ella dice, me hinco y no siento nada. Para mi gusto, si es miembros inferiores, yo creo que hay que ahondar un poco en el estudio de imágenes. Descartar con algunas pruebas usando sustancias de contraste, que debería ser una resonancia magnética, que no haya o bien un daño radicular, es decir, de las raíces de la médula en la parte lumbar que esté afectando los miembros inferiores. Yo le diría que más que traumatología, en este caso en particular, quien tiene que verlo es neurología y en un siguiente paso, inclusive, neurocirugía. Ver la posibilidad de que no haya un daño de las fibras medulares que estén afectando miembros inferiores, que esté afectando las fibras sensitivas que van a los miembros inferiores. A mí me queda un poco la duda que le hayan dicho que no hay absolutamente nada en la columna. Inclusive hay que descartar enfermedades neurodegenerativas, por eso yo digo siempre, el neurólogo es el que debe ir en estos casos, en primer lugar. Entonces, inclusive hay algunas enfermedades, no digo que sea el caso de la señora, enfermedades tumorales, por ejemplo, que afectan las fibras nerviosas a ese nivel y que el paciente va perdiendo sensibilidad en miembros inferiores. Entonces, yo no me alarmaría mucho, pero sí creo que habría que ahondar un poco en el tema de imagen de resonancia magnética. Ahora, y para terminar con la señora, está tomando solo complejo B y yo creo que el tratamiento allí no está mal, pero es insuficiente. Esta es otra de las personas que tendría que ir a terapia física también. La vitamina B está muy bien, pero terapia física también va a ser importante. Necesita colaborar con algo más y sobre todo a ver si usted se puede realizar algún otro examen de imaginología y pues consultar a su neurólogo. Muchísimas gracias, querida amiga, por llamarnos. Tenemos una persona más en la línea. Muy buenos días. Buenos días. Sí, ¿en qué le podemos servir? Buenos días. Sí, gracias por esta oportunidad. Resulta de que yo tengo un problema de escoliosis. Ok. Ahora, pero eso me sacaban en los resultados de las radiografías. Pero últimamente me hicieron una resonancia en la parte alta de la espalda, cerca de la parte… O sea, en la parte del cuello, tengo unos problemas severos de dolor. Entonces, me han dicho que es un problema de lordosis y que están levemente frotando unas vértebras, algo de eso no entiendo bien, pero dicen que están topando unas… Unas vértebras con vértebras. Están topando. Pero yo quiero saber precisamente qué línea de acción debo tomar por lo severo del dolor de la espalda alta, cerca de, como decimos, vulgarmente, la nuca. Ok. Entonces, ¿qué le recomienda el doctor y qué es la lordosis? Ok. Ya, mi querida amiga, le agradezco porque son términos muy importantes, lo de la lordosis, lo de la escoliosis, para que el doctor lo pueda tratar. Permítanos hacernos una pequeña pausa y enseguida venimos a contestarle su pregunta. ¡Gracias! 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 Bueno, queridos amigos, ya estamos en nuestro tercer bloque aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa. Y estoy muy bien acompañada del doctor Carlos Aliaga, él es un doctor peruano que nos está hablando de estos dolores en el cuello y la espalda. Nos permite un ratito la señora que nos llamó antes del corte, ya le vamos a contestar, vamos a coger esta siguiente llamada que ha estado en espera y enseguida le contestamos. Muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Mi consulta es con el doctor. Tengo un dolor intenso en las rodillas cada vez que hago ejercicio, incluso no me permite ni subir escaleras. Muchísimas gracias, muy gentil. Le agradecemos su pregunta y sobre todo su espera en estos minutitos pues en la pausa. Contestemos primero, doctora Aliaga, a nuestra amiga que nos llamó antes del corte. Ella hablaba de lordosis de escoliosis. Hablemos un poquito qué son estos términos para comenzar con estos conceptos. De acuerdo. El término escoliosis es el término que usamos en medicina para hablar de las desviaciones de la columna vertebral hacia los costados. Es decir, la columna tiene que mantener una postura, pero cuando la columna hace estas curvas hacia los costados, eso es lo que nosotros llamamos escoliosis. Eso es un término que hace mención a que la columna se ha desviado hacia un costado. Escoliosis con concavidad derecha, concavidad izquierda, etc. Lo que la señora habla que tiene como diagnóstico es una, ella habla de lordosis. ¿Qué cosa es la lordosis? La lordosis, a diferencia de la escoliosis, la lordosis no es un término de anormalidad. Si nosotros vemos, si utilizamos esta maqueta, si nosotros vemos la columna, la columna es como una S. Miren la curva en el cuello, que es hacia adelante, la curva de la espalda alta hacia atrás y nuevamente una curvatura hacia adelante en la zona lumbar. Y en la zona sacra volvemos a hacer la curva hacia atrás. Esa es una columna normal. Lo que la señora refiere es que a ella le han hablado que tiene una lordosis cervical. Claro, la lordosis es esta curva hacia adelante que todos tenemos de manera normal. Lo que le han dicho a la señora, estoy seguro de eso y probablemente no lo ha entendido bien, es que ella ha perdido su lordosis normal. ¿Qué quiere decir eso? Que ella esta curvatura en la columna vertebral no la tiene como corresponde. Probablemente esté la columna recta o inclusive hay pacientes más severos que han invertido su lordosis. Y en vez de tener el cuello con la curvatura hacia adelante, la tienen hacia atrás. Y eso es muy doloroso. Y entonces cuando la curva se pierde, las vértebras se tocan unas con otras produciendo mucho dolor. Y la señora refería que le habían hablado de que las vértebras se están como pinzando, ¿verdad? Y entonces lo que tiene ella es una pérdida de esta curva normal llamada lordosis y eso está afectando las vértebras y con el consiguiente aparición, la consiguiente aparición de dolor. ¿Qué es lo que tiene que hacer la señora? Definitivamente, si ya tiene una resonancia magnética, enhorabuena. Si no tiene una resonancia, es lo primero que hay que hacer para poder determinar cuál es el nivel de daño de la columna cervical a ese nivel. Tiene que usar un antiinflamatorio analgésico, relajante muscular, probablemente hay una contractura asociada, vitamina B en alta dosis. Y definitivamente la señora desde ya tendría que pensar en terapia física. Lo que yo sugiero es que la señora haga una semana por lo menos de relajantes musculares, un poco de analgesia y a la siguiente semana comience su terapia física. Para que así pueda irse aliviada un poquito. Irse aliviando un poquito, sí. Perfecto. Yo creo que ahí nos queda clara nuestra querida amiga. Esperemos le hayamos podido ayudar con estos consejos para que usted pueda tomar las medidas de estos dolores tan severos que usted nos comentaba. La siguiente llamada nos hablaba de el dolor en las rodillas y la persona decía que es después de la actividad física. Sí. Y esta actividad física le genera este dolor. ¿Qué podríamos pensar tal vez en la persona que nos llamó, doctora Leal? Dos cosas. Si bien es cierto, esta es una especialidad más de traumatología, creo yo, porque aquí tenemos dos cosas. O la paciente tiene un problema de meniscos, ¿sí? O tiene un problema de tendones. Entonces, normalmente el tendón cuando lo hacemos trabajar durante el ejercicio, la señora habla de subir escaleras, como que es la causa de aparición o exacerbación del dolor. El caso de los meniscos también. Cuando uno hace mucho ejercicio de flexión de la rodilla, los meniscos cuando están afectados, las meniscopatías producen dolor. Entonces, la señora sí debería pasar por traumatología, hacerse una resonancia magnética. Es lo primero que le haga pedir comparativa de las dos rodillas. Y hoy por hoy, si es que hay afectación de meniscos, el tratamiento es muy sencillo porque se hace una artroscopía. Y a través de la artroscopía se puede resolver. Si es un tema de tendones, una tendinitis, probablemente la señora lo que tenga que hacer es reposo, reposo de ejercicios de miembros inferiores y el uso de analgésicos por un periodo más o menos largo. Perfecto. Creo que tenemos a una persona en este momento en línea. Si podemos confirmarme, por favor, si la tenemos en línea, si nos puede hacer su pregunta. Muy buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Un gusto de saludarla. Díganos, por favor, su consulta. Dándoles por el programa, señorita, una consultita al doctor. Claro, ¿cómo no? Yo tengo un dolor de la espalda para abajo y tengo 65 años, tengo la presión alta y dolor de rodillas también. Pero ese dolor ya tengo algunos años, el dolor de la espalda, de la cabeza para abajo. Ok. Gracias, señorita. Bueno, muchísimas gracias por usted, por su llamada. Orientarla tal vez un poquito. Ya tiene un poquito más de 60 años que nos comentaba, con sus dolores en las rodillas y las dolores en la espalda. ¿Qué podríamos sospechar tal vez, doctor Aliaga, en esto? Bueno, definitivamente con 65 años tiene dolor en la espalda, aparentemente ya dice del cuello para abajo y varios años, ¿verdad? Probablemente ya tenga una patología de columna que amerite tratamientos nuevamente, miro relajantes, analgésicos, terapia física. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué tantos años con la afectación de la columna? Bueno, habría que ver si la señora tiene sobrepeso o no, pero creo que también hay que descartar en mujeres con 65 años dolores de espalda por mucho tiempo, cuidado con las osteoporosis. La osteoporosis no duele, por si acaso, no duele la osteoporosis, pero sí la osteoporosis es una de las principales causantes que las mujeres por encima de los 50 años empiecen a deformar un poquito la columna vertebral. Como que se empiezan a jorobar, a aparecer una joroba, inclusive dicen ahora como que he disminuido de tamaño, como que me estoy encogiendo. A veces la gente dice me estoy encogiendo, entonces claro, ¿qué significa eso? Que la osteoporosis, y por qué hablo de mujeres a partir de los 50 años, porque la menopausia acelera el proceso de descalcificación, por eso se le dice a las mujeres a partir de los 50 años que busquen una alternativa de tratamiento, no para curar una menopausia, la idea es ayudar a la mujer a vivir mejor esta fase que es inevitable, entonces probablemente hay una osteoporosis que le haya ido alterando la estructura de su columna vertebral, y por eso es que la columna completa aparentemente la tiene afectada, entonces analgésicos, relajantes, terapia física, terapia, reemplazo hormonal a estas alturas ya prácticamente no tiene sentido, tiene 65 años. Pero sí confirmar tal vez con una densitometría, que es el examen preciso para ver si hay un problema de osteoporosis, y sería bueno ir descartando las posibilidades. Tenemos una nueva llamada, pues escuchamos el teléfono, en espera, muy buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días, quisiera hacerle una pregunta. El doctor habló de la escoliosis, yo tengo un familiar que tiene este problema de 32 años de edad, siempre está con dolor de la lombales, a la columna, a la cervical, entonces el doctor habló del complejo B, que eso ayuda, pero no perjudica a una persona que tiene acné adulto, porque a ella le han dicho que no puede usar complejo B porque tiene acné adulto, esa es mi duda. Claro, apnea, apnea del sueño. No, acné, este, tiene acné adulto. Ok, acné de adulto, ok, ya mi señora, vamos a tratarle de ayudar un poquito. Aquí hay, yo diría que dos cosas que podríamos contestar, doctor Carlos, porque pudo haber quedado la duda también antes. Este problema de la escoliosis, tiene que hacer un tratamiento, se puede vivir con este problema de la escoliosis o hay que resolverlo, porque esta persona tiene 30 años, 32 años nos mencionaba, eso por un lado, y por otro lado, pues la relación entre el complejo B y el acné, que en este caso, pues es lo que le han sugerido de que no debería tomar. Mira, acá hay algo curioso, con 32 años aproximadamente, aparentemente es un varón, con acné y con escoliosis, la primera pregunta que yo le hubiera hecho a la señora, si hubiéramos estado en una conversación personal, es si su familiar tiene sobrepeso. Probablemente haya alguna relación en una malnutrición, malnutrición no digo que no coma, sino que tiene una nutrición con alimentos inadecuados, que le lleva al sobrepeso, que esté colaborando con el acné de cierta forma, y que eso esté produciendo alteraciones en la estructura de la columna vertebral. Bueno, definitivamente, cuanto más pronto se trata la escoliosis, mejor, porque lo que tenemos que evitar es que los dolores o los problemas agudos se transformen en problemas crónicos, se hagan crónicos y que obviamente sea más difícil el tratamiento. La escoliosis, la pregunta puntual de la señora fue si por la escoliosis, que le han mandado vitamina B, lo cual me parece bien, ¿puede afectar el acné? No, definitivamente no, definitivamente no hay una relación entre el consumo de vitamina B y el acné adulto, no hay. Yo me imagino que si tiene un acné adulto debe estar en este momento en tratamiento con tretinoína, isotretinoína, me imagino, pero en relación a la vitamina B no hay ningún tipo de relación negativa o que vaya a perjudicar el acné por uso de vitamina B. Lo que sí debería estar utilizando ya mismo son mios relajantes, si es una escoliosis severa, debería estar haciendo terapia física nuevamente. Yo recalco mucho la terapia física porque lamentablemente nuestra población, y hablo de la población de esta parte del mundo, somos autoprescriptivos, vamos a la farmacia y pedimos un medicamento, aliviamos el dolor mientras tanto, ni siquiera usamos un mios relajante, sino que estamos usando solamente analgésicos, calmamos el dolor, pero sin embargo el paciente regresa por el dolor una vez que termine el efecto del medicamento. Vayamos a la consulta, que nos haga una evaluación física, y si es necesario ser derivados a terapia física, hagámoslo, eso nos ayuda mucho, la columna vertebral es el eje del cuerpo, entonces... Y tiene que estar saludable realmente, si ya tiene este diagnóstico de escoliosis puede seguir el tratamiento. Me parece muy bien esa apertura que usted hizo, mi doctor, de asociarlo, de que tal vez el señor o el joven tenga un problema de sobrepeso, porque por ahí puede estar la contraindicación del complejo B. Entonces, como conocemos, el complejo B puede estimular el apetito, alguna de las vitaminas B, entonces tal vez por ahí no habrá sido la recomendación de no usarlo, porque si está con sobrepeso, pues va a estimular más el apetito, va a comer más, y es todo un círculo vicioso, pero realmente es importante para su problema de columna, como lo acaba de mencionar el doctor. Creo que voy a asociar esta pregunta con un mito que no quisiera dejarlo pasar, y es que es muy común que cuando yo tengo estos dolores a nivel del cuerpo, bueno, no dolores, pero me siento como contracturado, como un poco estresado, y viene mi compañero y me dice, ven, yo te saco cuy, lo dicen. Creo que usted me decía que ahí en Perú se dicen conejitos, ¿no? Sí, sí. Te saco los conejitos, nosotros decimos, ven, te saco cuy, entonces la persona se pone con sus bracitos, viene el otro, lo abraza por detrás y lo aprieta. Entonces comienza a sonar toda su espalda. La pregunta es, ¿qué tan beneficioso o dañino pueden ser este tipo de ejercicios, por así decirlo, de actividad que se realicen con estos, con la espalda en general? Eso es un mito urbano, eso no existe. Sí. Cu y conejo, o como se llame, no tienen ninguna relación con algún tipo de terapia que alivie la contractura, o peor aún, que uno piense que va a mejorar el trastorno o la desviación de la columna vertebral. No hay ninguna relación. Sí, por el contrario, hay que tener mucho cuidado porque a veces las lesiones de columna podrían tener alguna afectación del canal medular. Se pueden complicar. Y los movimientos inadecuados de personas que no son especialistas podrían terminar perjudicando aún más a ese paciente. Entonces, ojo, yo no estoy en contra de los quiroprácticos, por ejemplo, pero el quiropráctico debe ser también monitoreado o las prácticas de este tipo de profesionales deben ser monitoreadas por un médico especialista. Cuidado con los movimientos inadecuados porque a veces cuando no hay una base diagnóstica previa con un paciente, cualquier tipo de movimiento inadecuado, maniobra inadecuada podría terminar perjudicando al paciente. Perfecto. Yo creo que ahí nos queda claro con este mito urbano que es importantísimo resolverlo. Los vamos a invitar a una última pausa y enseguida regresamos con la parte final del programa aquí en Viva Mejor, es un médico en casa. Bueno, y estamos pues de retorno en la última parte de su programa Viva Mejor su médico en casa. Y hemos estado acompañadas pues del doctor Carlos Aliaga, él es médico peruano, médico internista, que nos ha hablado sobre estas diferentes molestias a nivel del cuello y a nivel de la parte baja de la columna. Así que hemos contestado alguna de sus consultas, alguna de sus preguntas. Hay una pregunta que nos quedó pues en línea que alguno de nuestros amigos por redes sociales lo comunicaba y es, si yo tengo una contractura, en este momento tengo el dolor del cuello, amanecí con esta tortícula que mencionan las personas y dicen, bueno, ¿qué me pongo? ¿Cojo un poco de hielo, me lo envuelvo en una toalla y me lo pongo o cojo algo caliente y me lo coloco? ¿Cuál sería como la primera alternativa si hablo de medios físicos, doctor Aliaga? Correcto. Definitivamente lo último que yo podría pensar es ponerme medios fríos. Ok. Sí. Uno utiliza hielo o compresas frías cuando ha habido dolor o cuando hay dolor por una contusión, donde la contusión, digamos, genera un fenómeno inflamatorio y causa dolor. Entonces, con el hielo lo que yo busco es que las arterias se cierren un poquito, lleguen menos glóbulos blancos y la inflamación sea menor. Ok. Pero cuando hay una contractura muscular es exactamente al revés. Lo que tengo que buscar es que el músculo se relaje. El músculo no se relaja con frío, se relaja con calor. Entonces, lo que yo debería buscar es, por ejemplo, colocarme algunas compresas calientes alrededor del cuello, colocarme, existen algunas almohadillas que tienen unas piedras muy pequeñitas, algunas almohadillas especiales, que uno las calienta, se las pone en el cuello y eso ayuda mucho. Evidentemente, eso es parte del tratamiento en ese momento. Porque a la par tendría que haber un tratamiento miorrelajante bioral, un analgésico para que el efecto sea mucho más rápido. Claro. Y pueda sentirse mejor ese paciente. Sí, pero nunca en contractura muscular el frío. Eso lo va a exacerbar. Perfecto. Tiene que ser el calor. Y de todas maneras, como para dejar este término, por si alguien quedó con alguna duda, pues este término de contusión que mencionaba el doctor, pues es un golpe, algún trauma, algún golpe que haya tenido. Por ejemplo, qué sé yo, me caí de rodillas, se me inflamó la rodilla, tengo dolor, pues me aplico hielo. Porque lo que es el golpe, pues me va a ayudar como un antiinflamatorio local hasta que yo lo pueda tomar por vía oral o algún otro medicamento. En cambio, si ya es por contractura muscular, usamos calor, nos mencionaba el doctor. Y hay una pregunta siempre frecuente. Como es por estrés, en la mayoría de los casos lo tengo en el cuello, entonces digo a mi esposo, le digo a mi hijo, tal vez dame un masajito. ¿Qué tal esto de los masajitos? Si yo lo doy como para aliviar las contracturas. ¿Qué opina mi doctor? Lo que pasa es que hay dos tipos de masaje, ¿no? El masaje relajante y el masaje descontracturante. En casa, cualquier persona que quiera ayudar no va a llegar a tener el nivel de un masaje descontracturante, ¿no? Pero nuevamente, si hacen un masaje en casa, no creo que haya ningún inconveniente. Si el paciente va a un masaje descontracturante, pero ya acarrea este problema por buen tiempo, cuidado que el masaje descontracturante, en lugar de ayudar, puede perjudicar. Puede peorar ese sur. Por la maniobra intensa de presión de los músculos, inclusive el paciente podría salir con más dolor que antes del masaje descontracturante por estar haciendo presión de un músculo contracturado. Perfecto, un músculo que ya está contracturado y obviamente tiene dolor y tiene todo su trabajo. El masaje contracturante puede funcionar muy bien, pero después de unos días previos de un... Usar relajante muscular. Relajante muscular. Se baja el tono muscular o la dureza del músculo, la bajamos un poquitito y luego el masaje y viene perfectamente bien. Entonces, bueno, hay una buena asociación. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Sí, buenos días. Tenga la vinesa. Le estoy llamando desde la provincia de Esmeraldas. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, caballero. Tengo las primeras felicitaciones por el magnífico programa, pero quisiera saber si el doctor acepta llamadas así personales fuera del programa. Y la segunda es que hay mucha gente que cree en la medicina natural, como es los piquetes de las abejas relajantes y antiinflamatorios. Y muchas personas dan creencia de esto. ¿Qué opinión tiene, doctor, por favor? Ok. Muchísimas gracias y un gran saludo a todas las provincias que nos han estado aquí en sintonía y nos han llamado con unas preguntas súper interesantes. Él está hablando de terapias alternativas. El piqueo de abejas. Hay algunas. También podríamos nombrar acupuntura dentro de la terapia que hay entre natural y ya médico hasta cierto punto. ¿Qué opina usted, mi doctor Aliaga? Bueno, si bien no es mi especialidad la medicina alternativa, de hecho no me considero una persona autorizada para hablar de estos temas. Sé que hay algunos reportes de los piquetes de abeja, que inclusive han habido testimonios muy buenos de algunos pacientes que han sido sometidos a este tipo de terapias, de tratamientos. Sí, podría ser útil. Yo no puedo decir que no funciona porque no soy una persona especialista en el tema. Uno tiene que reconocer hasta dónde maneja ciertos temas. Cuidado nomás con las alergias, ¿no? Si es un paciente que tiene antecedentes de alergias respiratorias o de piel y sometido a unos piquetes de abejas, cuidado con las alergias que podrían exacerbarse producto de este procedimiento. Pero, repito, hay testimonios buenos. Existen tratamientos naturales, inclusive con plantas, ¿no? No sé si aquí en Ecuador existe el llantén, pero el llantén es una hoja muy conocida. La consuelda. Son varios vegetales o varias plantas que uno utiliza como antiinflamatorios. Claro, la sábila también es bastante comúnmente. Podría ser una buena alternativa, pero desde mi punto de vista siempre asociado con un tratamiento medicamentoso, aprobado, investigado, con respaldo científico y que pueda darle un buen resultado al paciente. No estoy en desacuerdo con la terapia alternativa. Si el señor tiene alguna experiencia fantástica, hay muy buenos testimonios, pero no puedo asociarlo con el tratamiento farmacológico. Y no puedo ahondar más en el tema porque es la medicina natural. Sí, no te preocupes, Carlos. Y bueno, en cuanto a las consultas, la puede realizar, querido caballero, por nuestras redes sociales aquí en el programa de Viva Mejor, que pues producción se encarga de enviarle las preguntas al doctor y con mucho gusto poderle contestar. Le agradecemos, doctor Carlos Aliaga, por habernos acompañado aquí, pues en el programa de Viva Mejor. Pues aquí queda su casa para que en otra ocasión que nos visite aquí en el Ecuador, pues podamos conversar de algún otro tema interesante en la salud. Y a usted, queridos amigos, pues recuerden que este programa se reprisa el día de hoy a las 7 de la noche. Y luego, pues también lo pueden ver en nuestras redes sociales, en como videos de YouTube que siempre son importantes para que ayudemos a cuidar nuestra salud. A todos ustedes les agradecemos, nos despedimos de su programa Viva Mejor su médico en casa y nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video.